Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Estoy aquí hoy muy bien acompañado de dos grandes amigos míos, de Carol y Ernesto. ¿Qué tal estáis en el chat? Os estoy leyendo muy activos. John Dallard, Tormesina, Sira, Reur, Elvendra, ¿qué tal? Vale, me he traído a estas dos bellas personas que ahora presentaré para hablar de rol en vivo. ¿Qué tal estáis? Bien. Yo bien, yo bien. Él está más nervioso, pero... Sí, yo estoy muy nervioso porque no estoy acostumbrado a hacer directos. Pero yo bien, yo bien. Además luego me emociono, empiezo a rajar y salimos aquí con bronca. Yo encantado. Yo, bueno, os presento a Carol. Bueno, esa amiga mía, Carol la conocí porque participaba en el podcast de La Constante y una vez por Twitter, pues hablamos, nos conocimos y, joder, nos caímos fenomenal. Y a mi madre también le caíste fenomenal. A tu madre y a mi madre. Bueno, ahí todo el mundo. De repente quedamos y me presentó la familia entera. Exactamente. Pues ya está. Exactamente. Y, bueno, la llaman Lady Balroja a mi madre. Y nada, luego también con Carol es la chica con la que hago el podcast de turno de tardis, de Doctor Who, que tenemos que hacer el especial de Navidad en breve. Y así que también, bueno, claro, es que La Constante la conocía porque la escuchaba en Conte de Tardis, que era también de Doctor Who. Y Carol me presentó a uno de los hombres más bellos, más hermosos, más guapos, más majos que he conocido en mi vida, que es Ernesto. ¿Qué tal estás, Ernesto? Bien, cada vez menos nervioso porque me doy cuenta de que al final el tema del directo se va contigo. Bueno, sí, literalmente. A ver, también el espíritu de esto es como una charla de colegas. Pero es que vosotros ya sois colegas, o sea, que tampoco va a ser forzado. Con Ernesto... Éramos colegas antes de que nos invitaras. Éramos colegas antes de que empezaras con la Taberna del Balroja. Sí, literal. Literalmente éramos colegas antes. A lo mejor después de este directo dejamos de serlo. No lo sé, espero que no, pero habrá que ver. Decir que Ernesto está masterando una partida de rol eterna, que está siendo la que estamos haciendo, pero es la única partida de rol que realmente hemos jugado Marta y yo, y nos estaba encantando. Tenemos que seguir, porque la verdad es que nos está gustando un huevo. Lo que pasa es que es lo típico, somos muchos, reunirnos es complicado. Somos muchos, nos hemos parado, las navidades pasan cosas, luego nos cuesta coger el ritmo. Yo he empezado en diciembre, un trabajo nuevo, que es infernal. Adulting. Adulting. Ernesto, además también has trabajado en la localización o traducción del juego de mesa de Vampiro, que es una putísima pasada. Vampiro, no script, chapters. Vampiro, no script, chapters. Ojo, que yo he estado corrigiendo el texto también. Que ya figuras localizaciones. Que están en mi nombre. Como editora adicional o como editora. No, como editora. Pues mira, aquí además tenemos un montón de trato con traductores también en Cosmere.es, la coper, con Aye, con Sira. Así que entre traductores está el juego. Pues nada, vamos a hablar de lo que venimos a hablar, de rol en vivo. Yo, la única partida en rol en vivo que hice fue una pequeña partida con vosotros también. Es que al final también cumplí de poco con vosotros. La de nueve decimos de verdad. Que esto es súper bien. Yo la recomiendo a todo el mundo para empezar. Morí, pero estaba muy bien. Pero además me gustó mucho por tu parte, porque es muy raro que la gente en su primera partida decida que su personaje muere. Sí, es algo que se me da bien. Al final uno pues tira por lo que más desea. Bueno, no. No, estuvo muy... No, es coña. Estuvo muy guay, muy guay. Hay Ryuren que te acabo de ver, que viene a verlos detrás de un árbol. ¿Qué tal está Ryuren? Vale, para los que llegan un poquillo de nuevo, si queréis contar un poco por encima, pinceladas, de qué es el rol en vivo, en qué consiste el rol en vivo, qué es esto de... ¿Sabes? Porque yo, es verdad que antes de conoceros a vosotros, sí que había oído algo con respecto, sobre todo porque la Witcher es cool, muy por encima, pero yo no sabía que esto era una cosa más, digamos, generalizada y que se cierre, y no tenía ni idea. Y sois vosotros que me habéis ayudado. Así que si queréis contar un poquillo de qué trata el rol en vivo, un poco en general, luego vamos a lo concreto. Pues podemos darte la descripción más académica, que es que el rol en vivo es un juego de rol en el que los participantes interpretan físicamente a sus personajes y toman los manerismos de sus personajes, la forma de hablar de su personaje, y al final eres tú, interpretando como podrías interpretar en una obra de teatro a un personaje que evidentemente no eres tú, aunque tenga algunos de tus tesiones más profundos, como has mencionado antes. Se basa mucho en la improvisación también, porque en el rol en vivo no es como el teatro, primero porque el teatro está hecho para transmitir un mensaje, entretener, te prendes un papel, lo interpretas, y el rol en vivo es diferente. O sea, el rol en vivo hay algunos que sí están escritos para a lo mejor dar tu mensaje, pero no es para entretener a los demás, es para entretenerte tú, vivir una aventura, una experiencia, es algo propio. Entonces, no llevas un guión, eres tú, con tus circunstancias, bueno, tú, tu personaje, con sus motivaciones, con su vida, con sus cosas, con su forma de ser, de hablar, de interactuar con el mundo y con la gente que le rodea. Entonces, es una experiencia, ¿no? Es como meterte en la piel de alguien que no eres y dejarte llevar. Es como teatro improvisado sin audiencia, en la que la audiencia eres tú mismo y el objetivo no es transmitir una historia, bueno, sí es transmitir una historia, ¿no? Pero es tu personaje inmerso en esa historia proporcionada por los Game Masters. Luego nos podemos meter con un montón de cuestiones de si hay roles en vivo sin Game Master, hay un montón de diferentes variedades y además el rol en vivo ahora mismo está viviendo una época dorada en la que hay cada vez cosas más experimentales y también lo que llaman blockmasters, que son roles en vivo con un nivel de producción y de desarrollo, de atrezo, de vestuario, con dinero. Claro, a ver, habrá de todo también, evidentemente, también con, bueno, podrían llamarse penejotas o actores que no están participando como tal, pero sí que están como un NPC de un videojuego a lo mejor, que es más parte de la organización. Pregunta en el chat, pregunta John Dallar, dice, ¿diríais que para el rol en vivo es necesario y recomendable haber jugado rol, no en vivo, antes? ¿Es un paso anterior o no es necesario? No es necesario. Yo, bueno, tú puedes tener tu opinión y te tengo la mía. Yo creo que no es necesario. De hecho, creo que Sergio jugó a rol en vivo antes que a rol de mesa. Sí. Es que yo también. O sea, yo también jugué a rol en vivo antes que a rol de mesa. Y luego ya pues probé el rol de mesa. Son experiencias diferentes, o sea, no tiene por qué ser complementarias. Eso es. ¿Y hay gente que le gusta el rol de en vivo y no el rol de mesa? Sí. O viceversa. Sí, claro. Yo al final el rol en vivo lo veo, es como habéis dicho, muy de la mano de la interpretación, todo el mundillo de la interpretación, la improvisación, pero además interactuando con otras personas de manera muy bestia. Y también metido un poco con, depende de cómo sea la historia, pues un poco también tintes de escape room, en el sentido de que vas descubriendo la historia según va avanzando y vas lo que tengan, bueno, los masters tengan en mente. Dice Borja, imagínate ser tan guapo como ser Chief. Vale. Creía que era una pregunta. Pero es que eso no está al alcance de todos. Eso se tiene que hacer en rol de mesa porque en vivo es que le tienes que caracterizar. Me tengo que bajar dos tonitos de belleza porque si no distraemos. Vale. No, bueno, una cosa que se llama Play to Lift, de la que luego hablaremos, que es jugar a Upar y entonces a ti te dicen que esta persona es guapísima, pues tú jugas que esa persona es bellísima. Y claro, evidentemente. O sea, si quieres, ahora que lo mencionas, que lo han mencionado y esto ya os he dicho antes, pues tengo pensado hablar de esto, lo otro, lo otro, pero siempre es como vaya fluyendo un poco la conversación. Os decía que tipos de rol en vivo que hay o que podríais clasificar así un poquito, aunque tampoco a nivel muy genéricos que no tengáis que, no sea tampoco romperos la cabeza demasiado, pero que se os venga a la cabeza. Vamos a empezar por vivos de salón y vivos más largos para empezar. O sea, vivos más grandes. Digamos que vivos de salón serían pues los que haces, efectivamente, en un salón, ¿no? En una sala, en un espacio, una habitación grande básicamente. O sea, que no necesitas nada más que eso, que con un espacio o una sala. Y luego... Y ahí dentro pues están los black box, que son vivos en los que prácticamente se llama black box por caja negra, porque básicamente no hay nada en la sala y todo te lo tienes que imaginar. Vale. Entonces, si hay una... Yo a lo mejor hago así, si fijo que hay una mesa, interpreto que estoy colocando unos papeles, pero yo no tengo unos papeles en la mano. Entiendo. Estoy interpretando nada. En el vacío. Vivos de salón suelen ser, pues yo qué sé, para partidas cortas, de unas horas, de una tarde, algo así, ¿no? No suele ser para más. Suelen ser vivos cortos y autoconclusivos, normalmente. Luego... Luego, normalmente, porque luego, como esto, cada uno se inventa su juego como quiere, ¿sabes? Es que yo te puedo contar una cosa y alguien te cuente otra diferente. Luego, pues tenemos vivos más largos, que suelen ser muchos de fin de semana o de varios días, e incluso de una semana y pico. O sea, que... Bueno, uno de los decanos, si no el decano del Rolén por España, Stein Lords, en Cataluña, que no tiene nada que ver con otro juego. Vaya. Que dura una semana. Una semana. Una semana. Una semana de presión completa. Ya necesitas, pues algo más, ¿no? Una infraestructura más grande, necesitas más espacio, depende de lo que sea tu vivo, ¿no? Si tu vivo es una batalla campal, pues necesitarás un terreno donde te puedas pegar con la gente, necesitarás sitios donde esconderte, o si tu vivo es, no lo sé, pues, por ejemplo, una nave espacial, necesitarás algo decorado como una nave espacial. En este aspecto, por ejemplo, yo tengo mucha ilusión por ir este año a un rol en vivo que se llama Odysseus, que se hace en Helsinki, en Finlandia, en el que convierten un instituto, cambian completamente la estructura del instituto, ponen paredes nuevas, añaden, bueno, añaden paredes, añaden hangares, para convertir el instituto en una nave espacial al estilo de Baternestar Galáctica. Qué guay. Eso con respecto a duración y sitios, ¿no? Así por encima. Y luego, pues, digamos que a la hora de jugar, de jugabilidad, pues hay como diferentes tipos, pero sobre todo... Sí, muy diferentes enfoques, ¿no? Sí, muy diferentes enfoques. Por un lado están los que te dan tu ficha de tu personaje de escrita y en plan, toma, esta es tu ficha. Eso sería como más el estilo mediterráneo, que se llama, y bueno, pues... Un poco nórdico, bueno. Bueno, te dan tu ficha hecha, eso, mediterráneo. Sí, sí. ¿No? Pues, mediterráneo. Ya lo podemos llamar pesquitos. ¿Ves? Es que no nos ponemos de acuerdo ni nosotros. Ya, claro. Que te dan ya tu ficha entera y te dicen, pues, toma, es tu personaje, tu vida, tal, tal, tal. Luego también están los sandbox. Que tú creas tu personaje. Tú creas tu personaje y... Entras en la historia que ya está creada. Eso es. Y se te integra dentro de la historia. Bueno, que te debería integrar dentro de la historia. Sí, esto es una discusión que está en marcha. Es que hay una tendencia en España, en general, ¿vale? No es de organizaciones concretas, es una tendencia general, que se tiende a hacer un sandbox, rollo, te dan como un universo y tú te haces tu personaje y te sueltan ahí, ¿no? El sandbox fuera de España, sobre todo en países nórdicos, es otro rollo. Es tú, tú te haces tu personaje y te lo integran dentro del mundo que se ha creado. Es diferente. Por ejemplo, lo que hablaba antes de la Witcher School podría ser algo así. Es, creo que son cuatro días en un castillo en Rumanía y es una historia que va por capítulos. Los de Witcher dejaron de hacerlos porque CD Pro de Jack Red les denunció. Pero los de Witcher School, ¿de cuál hablamos? Es que hay dos, están los de España y... No, 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 en Rumanía estaba. Hace años, hace mucho, en Polonia eso, hace mucho que conozco a un chaval que fue y me contaba y me flipaba. Witcher School tenía una estructura, no he ido, pero por lo que he entendido tenía una estructura de temporadas y capítulos. Entonces, cada evento era un capítulo dentro de una temporada y cada temporada tenía una temática muy concreta. Unos temas que tocaba, un ambiente, una forma de jugar, había temporadas más oscuras, temporadas más alegres y en ese sentido, pues, los personajes estaban integrados dentro de ese mundo pero tenían que encajar también dentro del tono y dentro del tipo de historia que se quería agarrar. Muy bueno. Sí, este chaval contaba, yo qué sé, contó mil cosas, pero que, bueno, era... Tenían que estar en el papel 24 horas, literalmente. Y a lo mejor estuvo una de las noches, estaban cenando en un salón, el rollo, pues, muy medieval todo y muy ambientado en Witcher y trajeron como una prisionera y la traían por mitad del salón, ella revolviéndose, no sé qué, no sé cuál y desapareció. Ya siguieron cenando, se fueron a las camas y a medianoche, en plan a las 3, las 4 de la mañana los despertaron a todos con... dando... tocando trompetas, no sé qué, no sé cuál que la princesa se había transformado en un bicho y había que buscarla por el bosque con antorchas en mitad de la madrugada. Es una locura, o sea, pero mola un huevo. También está en... Una de las cosas que te iba a comentar era que está el enfoque también, que puede ser más narrativo, más social, más de aventura, más de investigación, más de suspense... Hola, Bruce. Tiene que estar en medio. Tiene que estar en medio. Bueno, y otra de las formas en las que se puede dividir el rol en vivo es por el tipo de inmersión. Sí. Que en este caso, es una inmersión muy profunda en la cual se está jugando 24 horas al día todo el tiempo que se está... Tiene que ser muy complicado. O sea, tiene que ser muy complicado. Muy complicado. Bueno, depende. Depende también del personaje que lleves. O sea, si tú llevas un personaje que has hecho tú que básicamente eres tú con otro nombre, complicado, poco. Pero luego si quieres llevar una cosa que sea diferente a lo que eres tú que salga de tu zona de confort, pues ahí tienes que echarle ganas. Bueno, vosotros soléis salir mucho de vuestras zonas de confort. O sea, por lo que me habéis contado, he visto... Yo sí. Yo muchísimo. Tú muchísimo. Tú, Carol, en el que hicimos allí en Galapagar, o sea, interpretabas a un señor mayor, multimillonario, viejo amargado, Scrooge. O sea... Sí. Y además, interpretabas súper bien. Yo es que me encanta... A mí lo que me gusta del rol en vivo es la interpretación. Porque yo vengo del teatro. O sea, yo antes de hacerlo en vivo yo hacía el teatro. a mí me gusta mucho interpretar, meterme en la piel de un personaje y he hecho de todo. He hecho desde señores mayores, como dices, hasta, yo qué sé, piratas locas de la vida, medio fumadas, pasando por alumna de Hogwarts empollona. O sea, así es que, no sé, un poco de todo. Yo tengo menos rango porque yo si me disfrazo de señora mayor, pues queda un poco señora 2, a ver, y queda un poco... Y aparte, no tengo el rango actoral que tiene Carolina y tengo menos posibilidades. Yo no puedo hacer de señora. Me resulta muy difícil hacer de señora. Todo es ponerse. Efectivamente, todo es ponerse, pero no me he puesto. Me entiendo. También te tienes que sentir cómodo. Claro. Y lo que hablábamos de la inversión, pues luego hay eventos en los que la inversión es menos profunda, es más parcial. Hay momentos de inversión y momentos en los que puedes salir de tu personaje y descansar de él. De hecho, es una cosa que se está poniendo cada vez más y más, iba a decir de moda, pero no. Cada vez se hace más el tener lo que se llama una zona seguro, una zona segura, una zona fuera de juego, en la que tú puedes salir a recordarte a ti mismo quién eres y que no eres ese personaje y que los problemas de ese personaje están muy alejados de los tuyos. Pero es que hay gente como vivos. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que se toma al personaje como súper profundo, hay gente que sufre de verdad con lo que le pasa al personaje y luego se lleva a su casa a los sentimientos y lo pasa mal. Es una cosa que se llama blip o sangraico, en la cual las emociones de tu personaje acaban afectándote a ti como persona o viceversa. También pueden tus emociones como persona afectar al personaje. Y luego estoy yo que gente como yo que no da igual. Yo que yo hago cualquier cosa y luego me digo ya está, se acabó. También puede haber gente sensible que de pronto le sobrepase la situación y tal. quiero recordar que hay como alarmas o alertas para decir no sigas por ahí o poder parar. Sí, sí, sí. Se suelen poner mecanismos. Hay mecanismos de semáforo en los cuales tú puedes decirle a una persona rojo, amarillo. Rojo es corta, amarillo es aquí estamos bien y verde es dame más caña. Es un ejemplo, ¿no? También puedes invitar una palabra. Por ejemplo, en el evento que estamos organizando la palabra para decir baja el este es baja el nivel es hay madre. Hay madre. Sí, si tú dices hay madre es hay madre, qué bruto. Ya, entiendo. Suéltame. Vale, entiendo. Sí, está bien. A ver, también. Una cosa que hiciste tú Ernesto cuando empezamos la partida de rol y me gustó mucho que no sé si esto también se estila en rol en vivo es que nos preguntaste que si alguno teníamos algún tema que no queríamos tocar por cualquier motivo temas de abuso o temas que preferimos no Es importante hacerlo es importante porque al final estamos todos para pasarlo bien y si hay una persona que está sufriendo hemos fracasado todos Claro. El evento fracasado si hay una persona que está sufriendo el evento fracasado es mi cosa o al menos es mi punto de vista. Entiendo, entiendo. Y si hay una persona que le tocas un tema que le trae a una época dura de su vida o le trae sentimientos incómodos fuera de su personaje pues no estamos en donde tenemos que estar porque esa persona tenía que estar pasándolo bien aunque sea sufriendo aunque su personaje esté sufriendo esa persona tenía que estar pasándolo bien. Claro, obviamente. Obviamente también es entiendo que hay gente que se está metiendo muchísimo en el papel y a veces te metes tanto que realmente terminan empatizando con su personaje y lo pasan mal. Yo creo que yo soy... O acaba muriéndose como uno que yo me sé que está aquí. Sí, pero bueno yo no me morí de verdad. Por desgracia Neodon Crisote mil gracias por la sub. Pues quería preguntaros Bueno, estaban preguntando por el chat que bueno tanto Yondal ha preguntado que si es necesario ir con preparación de interpretación previa para empezar rol en vivo No. Yo entiendo que no que es simplemente No. Tú llegas y juegas. Tú llegas y juegas y la verdad hay gente que interpreta mejor gente que interpreta peor pero lo importante es que tú seas tu personaje y ya está. Eso es. Da igual. Y como los personajes son como las personas que puede haber gente de todo tipo pues tampoco te va a sorprender. De hecho en el que jugaste tú Sergio Sí. Tú llegabas y no sabías ni quién eras. Claro, empezábamos eso es lo bueno de esa partida también es eso que empiezas con amnesia. Tú no sabías ni quién eras entonces no tenías absolutamente ninguna pista sobre cómo era el personaje hasta que empezabas a recibir recuerdos. Eso es. Nada y las únicas pistas que teníamos eran vais a llegar no sabéis o sea es que no nos explicasteis nada éramos como vais a empezar sin recuerdos va a tener un poquito no sé si nos dijiste un poquito de ambientación puede ser Lovecraft y poco más. La tenía pero vosotros pero muchos jugadores no lo sabían. Claro. Salvo que se dijo bueno se dijo va a haber una ambientación pues de es que no sé por si esas cosas le daban mal rollo entonces esa persona pues no es tu vivo que es una cosa que tendríamos que tendríamos que comentar que no todos los vivos son para todo el mundo claro hay errores en vivo que por su temática su estilo o lo que sea hay gente que no lo va a disfrutar claro evidentemente es una cuestión de transparencia de los organizadores el decir mira en este vivo estas son las cosas que te pueden causar problemas porque un vivo que va sobre no sé una secta que come gatitos pues una persona una persona que le da mucha pena a los animalitos no puede no puede jugarlo porque se va a sentir muy mal eso es no puede jugarlo si es capaz considera que es capaz de separar separarse de esa de esa experiencia y visualizarlo como quien ve una película a ver pregunta John Dallar bueno pregunto antes Reur que algún consejo para empezar para sobrevivir a tu primera partida de rol en vivo esto quizá lo voy a dejar para una sección al final vale que lo que hable con vosotros para todos aquellos que queréis empezar que no sabéis ni por dónde ni a dónde acudir cómo hacerlo incluso si os lo podéis montar vosotros mismos y tal luego al final si queréis hablamos de eso quiero hablar también de cuáles han sido vuestros roles en vivo favoritos que mejor lo hayáis pasado o los más espectaculares yo sé uno que habéis estado en un galeón en alta mar haciendo de piratas o sea que tenéis fotos en instagram ese me da mazo de envidia salvo porque me mareo muchísimo en los barcos pero 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 o sea las fotos ya son espectaculares entonces vamos si queréis un poco con bueno y también vamos a hablar de un rol en vivo que estáis organizando vosotros que ese hace unos años lo íbamos a ir nosotros también pero vino una pandemia y estuvo como medio raro hacerlo entonces se paró y ahora no podemos porque tenemos una boda nos cuesta nos ha costado creo que fuimos los primeros que cancelamos un rol en vivo por la pandemia si no si porque yo justo en esa época en esa época justo ese marzo raro si 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 era de hecho claro que iba a pasar y con un mes de antelación lo cancelamos porque dijimos que no sabemos que va a pasar y fíjate lo que pasó fíjate se la que se lió pedimos Marta y yo unas varitas en aliexpress porque era era un estilo dark academy de magos etc y pedimos unas varitas en aliexpress que mande a mi trabajo y nos y y y se perdieron nunca 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 las pude porque llegarían a la oficina de correos de allí pero estaba todo parado y nunca llegaron a ningún sitio y y las perdimos pero vamos primero si os parece a contar un poquillo cuál es eso cuáles son los roles en vivo que más os han molado bueno Carol o bueno perdonad 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 que se me ha ido perdon como entrasteis vosotros en el rol en vivo creo que esto es principal también como entrasteis en el mundillo rol en vivo pues a ver de alguna manera muy diferente o sea Ernesto empezó desde que era un chaval yo empecé yo empecé en Italia en Italia yo empecé yo empecé el rol en vivo en Italia que guay con una asociación veteranísima de entonces de allí que se llama Terres que es la misma que los del Bergantín que no era un galeón era un Bergantín un Bergantín vale disculpa odio los barcos durante mi Erasmus fue durante mi Erasmus yo empecé allí aunque si bien es cierto yo si bien es cierto que antes de eso yo ya había jugado roles en vivo con el círculo de rol de Valencia Valencia con P Valencia con P es donde se inventó la paella porque si fuera Valencia con un V sería paella gracias no puedo no hacerlo no 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 está bien yo empecé un poco porque me dijeron 20 o sea yo iba antes antes de empezar con el rol en vivo yo iba a un campamento de verano de Harry Potter que bueno es para adultos el Campus Potter que ahora soy monitora o sea ha llovido ya y y bueno pues ese el Campus Potter tiene como una parte de rol no es un rol en vivo per se es un campamento tematizado pero tiene una línea una línea como también tiene una historia detrás si hay personajes si puedes rolear con ellos investigar qué pasa pero se diferencia del rol en que bueno que tus acciones como que no tienen una consecuencia real como que la historia está ahí y me gustó mucho la experiencia me moló mucho eso de rolear con los personajes tal y entonces una de las el novio de una de las monitoras del Campus montó un rol en vivo y me dijeron vente que te va a gustar esto que ya verás qué tal y fui y efectivamente me gustó y desde entonces ya han pasado que guay cuatro años casi que guay y de hecho vosotros os conocisteis en un rol en vivo si no me equivoco efectivamente es una de magia de parquea rol en vivo de asarquea que guay la que yo hacía de profesor y ya de alumna que guay y yo a ti Ernesto te he oído hablar mucho de no sé si voy a decir bien el nombre de Dragonfest Dragonfest es un rol en vivo en sus últimas ediciones creo que es un poco más pequeño pero en su edición más grande llegó a juntar siete mil personas es que una partida ¿cómo puede entrar en rol en vivo? es una partida de siete mil personas en Alemania en Alemania básicamente en un prado que antaño fue una base militar ahora es una base militar abandonada de alemana y es un sandbox es el digamos el sandbox el concepto de sandbox que te estábamos diciendo antes de tú te creas tu personaje y te tira en un prado a que a que interpretas a tu personaje que hay una historia pero es muy mínima no hay casi nada de historia hay un trasfondo más que una historia sí es un trasfondo pero que puede ser ni enterarte ¿sabes? o sea sí puede ser ni rozarlo y es un y es tiene mucho de wargame y mucho de competición al final esto está dividido por campamentos separados por colores sí que cada un campamento se pone que representan un dragón y unos valores y compiten para ver que dragón tiene más huevos literalmente porque los puntos son huevos de dragón qué guay pregunta John Dallard dice entiendo que habrá que saber muy bien idiomas para jugar el rol en vivo en Hellsilk Alemania etcétera etcétera inglés en inglés básicamente aunque yo he jugado también el rol en vivo en italiano y en francés claro pero porque tú hablas italiano en francés pero en los internacionales lo que viene siendo un vivo internacional lo que se llama vivo internacional no te lo he preguntado nunca Ernesto ¿cuántos idiomas hablas? pues castellano inglés italiano y francés el francés lo tengo un poco más cuidado lo que pasa es que lo estoy recuperando ahora porque en el trabajo nuevo tengo un cliente que es francés y tengo que hablar en francés eres un genio yo también un montón o sea pero vamos a los dos un montón lo que decía que el inglés o sea si tú vas a un vivo internacional lo que se llama vivo internacional que está hecho para que vaya todo cristo es en inglés al fin y al cabo el inglés es la lengua franca del mundo y hay gente o sea yo me encontro a gente que hablaba inglés justito y se lo ha pasado bien hay gente que habla inglés justito hemos visto gente que Carolina del barco iba con mucho miedo porque decía que su inglés no iba no iba a ser suficiente y luego se dio cuenta que no era la peor inglés hablaba de ella no, para nada o sea mi inglés estaba bastante bien o sea porque no fui yo si no vamos había gente que apenas hablaba básicamente y al final la gente juega te intenta entender no sé la comunidad internacional es muy generosa es muy generosa en el sentido de que te cogen y te invitan a que juegues con ellos que guay que guay y podríais hablarme de el rol en vivo que más hoy os haya molado o más espectacular os haya parecido a ver es diferente una cosa es que te guste otra cosa es que es espectacular sí porque espectacular o sea yo he oído roles en vivo que me lo he pasado súper bien claro y hay mucha gente que habrá dicho vaya mierda o sea y viceversa las opiniones están ahí y siempre hay un 10% de la gente que va a salir descontenta al vivo por muy bueno que sea al vivo entiendo y además hay una diferencia muy grande entre cómo lo pasas y cómo de bueno es el vivo tú puedes disfrutar muchísimo en un vivo y reconocer que es un vivo que tiene un mal diseño que está mal pensado que tiene muchas cosas mejorables pero tú lo has disfrutado muchísimo y te lo has pasado súper bien te lo has pasado súper bien y puede haber un vivo que tiene un diseño espectacular un desarrollo de personajes increíble una producción impresionante pero no ha sido tu vivo por lo que sea no has encajado con otros jugadores la historia que has jugado no ha ido por donde te habría gustado o o simplemente pues has tenido has tenido mala suerte y no has sido tú vivo vale espectacular espectacular yo diría para mí no ha jugado más que yo para mí sería el de el del barco el de contra toda bandera against all flags de de terras terras persate terras persate de los italianos que es el que fuimos en el bergantín ya simplemente por por ir en el barco no o sea es un barco bergantín de verdad de maderita que va moviéndose para los lados y son tres días tres días tres días en el barco viviendo en el barco comiendo en el barco eran cuatro no eran tres tres y medio más o menos navegando porque porque ibas navegando de isla en isla pues luego donde luego te bajabas y ibas a hacer cosas como que teníais un campamento bueno os sentabais en torno a a una hoguera o algo así no 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 te creas no te creas nosotros vivíamos pero por ejemplo yo que sé una trama había unos que iban a buscar un tesoro que estaba en una isla pues vamos a la isla y se bajaron los que iban a por el tesoro hicieron ahí una misión sencilla de encontrar el tesoro y buscaron el tesoro y lo trajeron de vuelta que guay si otra isla fuimos a buscar a un fugitivo que se decía que estaba en esa isla escondido y fuimos a buscar el fugitivo y lo encontramos y lo encontramos y lo matamos ese a nivel espectacular porque aunque el vivo para mí no ha sido lo mejor que he jugado creo que simplemente leer en un barco es una experiencia o sea es muy guay y el que haya sido tu favorito que te lo hayas pasado bien y ahora voy contigo Ernesto esta pregunta es muy difícil pues hay muchos o sea me lo he pasado bien en muchos pero o sea no sé que yo recuerdo como que me lo pasé muy bien tengo ahora mismo dos en mente dos en mente uno es el de los primeros vivos que jugué que era uno no me acuerdo ni como se llamaba era de vaqueros que lo hacía una asociación valenciana que se llama Racia y era un vivo que yo probablemente o sea no era un gran vivo producción bajita baratito no era ningún vivo de la leche una historia normalita pero para mí fue increíble porque mi personaje resulta que era yo me cogí me cogí en un personaje que se supone que era una jugadora de cartas y descubrí allí jugando sin saber yo nada de eso que era una que no era una jugadora de cartas que era una fugitiva de no sé qué que además era como la elegida para destruir para destruir a como un bicho sobrenatural de la leche y estoy diciendo ¡uh! ¡Qué guay! Entonces lo recuerdo con mucho cariño que probablemente otra gente diga yo jugué ese vivo y fue una mierda pero justamente mi personaje era increíble o sea era increíble es que también es muy personal claro y luego me gustó mucho también Roeas 3 de Roeas 3 de una asociación que se llama The Roamers que bueno pues que hacen varios vivos cada uno de diferente manera hay algunos que te pueden gustar más o menos y a mí Roeas 3 me gustó muchísimo me pareció que era muy bueno ¡Qué guay! ¿Y tú Ernesto? Pues mira a ver hay un vivo que Carol te puede decir que es raro que pase un mes en casa sin que se mencione que es fue Avalon de Avalon Studios en el situado en el universo de Witcher's Reality en el cual nosotros estamos haciendo un vivo ahora en ese universo y es un vivo que a mí me cambió completamente los esquemas de cómo se hace un rol en vivo y en ese sentido creo que porque era un sandbox tú ibas con tu personaje pero me di cuenta fue un vivo que me dijo mira así se hacen los sandbox porque todos los penejotas todas las tramas estaban enlazadas todos los personajes estaban enlazados con la trama central todos los penejotas sabían tu nombre y la historia de tu personaje era increíble y claro luego cuando vine a sandbox aquí en España más sandbox menos trabajados pues dije no no el sandbox se hace así como lo hace como lo hace esta gente eso a nivel de vivo que me cambió completamente el esquema y luego como espectacular bueno lo del barco es increíble pero voy a discrepar con Carolina porque para y es un vivo en el que estuvimos los dos porque para mí la experiencia de Miskatón fue Miskatón fue espectacular que es un rol en vivo que también se hizo en Bolonia en un hotel de cuatro estrellas que representaba todo el hotel representaba la universidad de Miskatón que guay que guay ambiental Lovecraft pregunta neodronquisote dice alguna vez os ha atrapado el personaje tanto que os ha costado salir de él y yo añadiría o conocéis a alguien que le haya podido pasar o que a mí no me ha pasado pero porque yo soy de esas personas que he dicho antes que yo soy así yo soy hola soy Carolina ahora no ahora soy el guardián de no sé qué no sé cuántos venga ya se acabó hola soy Carolina yo soy así yo salgo de esas personas rápido pero si conozco mucha gente que además bastante cada vez más que se llevan luego el personaje a casa o sea las emociones las emociones sí 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 tremendo y se tiran a lo mejor una semana pues depende de lo que hayan jugado tocados sí tocados bueno en el último uno de los últimos vídeos que jugamos un chico se llevaba en el juego se llevaba mal con un personaje ¿no? y la tenía como mucho asco la convención de Sino 2 Lar la convención de Sino 2 Lar sí y este chico pues se llevaba muy mal con un personaje de que llevaba una chica y llegó un momento que vino y dijo pues me está costando muchísimo como persona cambiar los sentimientos que tengo hasta esta chica no la conozco de nada pero me cae fatal porque su personaje me cae fatal y no sé cómo diferenciar los sentimientos que tiene mi personaje a los mimos qué curioso qué curioso después de realmente Roeas 3 este que ha mencionado antes Carolina yo me pasé una semana pidiéndole mimos a Carolina porque yo me sentía tan solo como se sentía emocionalmente mi personaje ¿en serio? sí es que a ver al final esa sensación de soledad que tenía mi personaje nadie me quiere por como soy me dejó un pozo y le decía ay Carolina quiereme un poco a ver esto ha pasado mucho ha pasado mucho también ya hablo no de rol en vivo sino actores que se han terminado metiendo mucho en un personaje y al final somos humanos y como el cerebro te haga clic un poco y te lo creas más de lo que no creer creo que no es creer pero empatices tanto con un personaje que te cuesta a veces es diferenciar cuál es tu sentimiento de verdad y cuál es el sentimiento de tu personaje entonces creo que es complicado no creo que sea un drama constante que le pasa a todo el mundo pero que sí que puede llegar a pasar puede pasar y hay mucha literatura sobre ese tema porque de soledad en vivo se escriben libros académicos sesudos y sí, no me cabe duda es una disciplina es una disciplina y a mí me gusta decir que el rol en vivo en realidad es una forma de arte ¿una forma de? porque te hace sentir de arte porque te hace sentir cosas claro aunque lo que te haga sentir sea decepción preguntaba que si las historias e inventaciones de los roles en vivo suelen ser de sagas conocidas de rol o suelen ser originales de rol en vivo supongo que habrá de todo pero en general un poco de todo de todo de todo sí, o sea la nuestra bueno, el que estamos haciendo nosotros empezó haciendo un vivo de Harry Potter empezó haciendo un vivo de Harry Potter vino Warner dijo oigan los derechos entonces crearon un lore entero totalmente diferente a Harry Potter no se parece se parece solamente que son magos y en un castillo pero no tiene nada que ver el lore exactamente diferente estoy mirando el libro porque han creado un manual de lore que es así luego hay gente que hace errores yo que sé de Star Wars de Harry Potter de no sé qué de IPs conocidas hombre, también depende de lo grande que se haga evidentemente si lo haces con cinco colegas puedes ambientarlo en lo que quieras pero claro a nada que se empiece a hacer un poco más grande conocido y como vamos a olvidar pero eso da igual porque cada uno hace lo que quiere el Dragon Fest es una es una inventación propia claro por eso digo por eso no a lo que me refiero es que no corres el riesgo de que venga Warner a decirte algo pero cuando ya la organización empieza a ser más grande evidentemente si son IPs con derechos y tal pues bueno pues sí siempre se va a meter pero los roles en vivo de Witcher School que había en Polonia tenían detrás la sede de Project Red claro como sponsors y ahora mismo los roles en vivo que está haciendo Ephemeral en España detrás a una cubierta o a una puerta depende depende un poco también y que también es verdad que si haces tu propia inventación tienes más libertad claro y puede no pasa eso es y no pasa como me ha pasado a mí en algún rol en vivo en el que hay jugadores que saben más de la inventación que los propios organizadores ¿cómo? ¿cómo? que a mí me ha ocurrido en casos en los que ha habido jugadores que conocían mejor la ambientación en la que transcurría el evento que los propios son ambientaciones conocidas al final es eso puede haber alguien muy friki me lo invento una ambientación en Mundo Disco hacemos spam Ernesto va a venir a hacer un telerecomiendo en Mundo Disco Terry Pratchett y tú vas a saber más que muchos que a lo mejor están organizando este evento si yo me atreví a hacer un rol en vivo de Mundo Disco te aseguro que dudo que haya mucha gente que se ponga en Mundo Disco lo sé por eso tienes que venir quería agradecer a Joe Basart que acaba de suscribirse con Brave muchísimas gracias guapísimo y John Dallar que le ha regalado una sub a Top Resina que sois muy guapos si queréis ya que han mencionado lo del tema de Piedra Alberche si quieres contamos un poco de que va vale dejo por aquí el enlace también por si alguien quiere entrar a cotillearlo vosotros o sea esto es lo que decíamos que organizasteis justo en marzo de 2020 vamos tuvisteis una puntería que flipas pero ahora digamos que por lo que he visto es mucho más tocho o sea es mucho más guay contadnos un poquillo como va esto y que va y si a alguien le apetece mirarlo he dejado ahí la web fijada y contadnos pues en su día iba a ser un Piedra Alberche es una escuela de magia para posgraduados de élite en en la península ibérica donde ah esta existe en la península ibérica en concreto el evento va a ser en Guadalajara en Fuente de la Encina en Guadalajara pero no queríamos decir está aquí este es un sitio real está en la península ibérica ¿dónde? pues probablemente en la meseta norte pero bueno básicamente es eso es una es una escuela de posgraduados donde van a pasar cosas es que tampoco queremos hablar mucho porque va a haber claro evidentemente pero podemos decir que es una partida adulta no es para no está pensada vamos para menores de edad ¿no? porque hay temas duros 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 no penséis raro tampoco con temas no sois cochinos no sois cochinos no pero pero queremos que sea una ambientación adulta y es que tampoco quiero hablar mucho leo la web leo la web que está en el mundo de Witcher School Witcher Society que antes era ¿cuál es un wizardry? ¿pero Witcher Society tiene algo que ver con Witcher de Geralt de Rivia no tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver con Witcher no tiene que ver con brujeros te estoy entendiendo es Witcher no Witcher me suena igual no son brujeros vale 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 que no tiene que ver con la diferencia es bueno Witcher Society que antes era College of Witcherry World of Wizardry es esto que mencionaba antes Carolina que era un rol vivo de Harry Potter y vino Warner a hablar de los derechos ya entiendo está preguntando Mr. Corbus que si para llegar a la escuela hay que entrar por una estación de Renfe si la de si puede ser el lugar del evento está a 15 minutos de la estación de AVE de Valdeluz puede ser así que puede ser a través de la estación de Renfe de la línea 5 de cercanías y 3 cuartos lo que estamos creando es un evento un evento que esté unido al evento general y a la trama general de Witcher Society este bueno Witcher Society hace su vivo grande por así decirlo general el main vivo en Polonia y luego tienen como en diferentes países tienen como su vivo de la ambientación y está Boswell en Alemania Thalenberg perdón Boswell en Gran Bretaña Thalenberg en Alemania y ahora Pedro Albertsch en España funciona como bueno iba a decir spin-off pero no creo que delegaciones es más apropiado sí generalmente son spin-offs sí son como bueno pero luego al final todo tiene trascendencia o sea digamos que son spin-offs pero lo que pase en nuestro evento va a importar va a tener trascendencia para lo que pase en el resto de eventos digamos que al final lo que se quiere es hacer un lore conjunto y que todo que todo el mundo sume no es que no es toma coge esto y haz lo que quieras no es toma coge esto y haz una historia que sume a la historia que tenemos montada es que sería en español o en inglés en español en español vale 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 tenemos ahí una movida porque en un principio nuestro evento iba a ser el primero en español para abrirlo al público español y luego los siguientes que tenemos se van a ser en inglés pero estamos teniendo nos estamos dando cuenta que hay suficiente comunidad en español como para hacer el vivo en español en España y hacerlo en español y una de las cosas de Piedra Verche es que es una una academia muy muy española muy castiza de cierto modo bueno no lo sabemos todavía pero se está debatiendo internamente los de Wichas o nosotros pues nosotros sería siempre en español que sea que sea en español que sea en español no solo este sino también los subsiguientes los siguientes que guay esto funciona un poco o sea quiero decir sería anual entiendo el evento o va a ser puntual o depende esto es un poco también quiero decir nosotros nosotros hacemos este vivo y ya veremos y ya veremos porque lleva muchísimo trabajo claro muchísimo tiempo de todo y aquí no sacamos nadie nadie nos paga quiero decir que parece aquí que no vamos a lucrar pero si lo que vamos a ganar son noches sin dormir aquí nadie saca un duro o sea yo tengo una hoja de excel con todos los cálculos hechos y el dinerito está contadísimo para lo que viene siendo estancia de comida bueno albergue lo vamos a hacer en un albergue porque no queremos tampoco que sea desorbitado para la gente y el evento sale a 190 euros un porcentaje de vamos a comprar material para adornar para de todo material para y ya está y olvídate aquí no tenemos libros nada lo que haga falta y va todo ajustadísimo ¿cuánto dura el evento? fin de del día 15 al 17 de noviembre del 2024 empieza el 15 viernes empieza el 15 viernes con la tarde noche más o menos y se acaba el domingo 17 por la mañana la ambientación entiendo que es pues eso es Harry Potter digamos pero sin Harry Potter es decir si podéis hablar algo de ambientación estética Harry Potter es Harry Potter y más adulto no son alumnos de instituto son alumnos de posgrado en Piedra Recha son alumnos de posgrado no es gente que va a aprender que va a aprender mi primer hechizo en cispas es gente que ya es gente que ya está explorando los límites de la magia que guay que guay está explorando cosas como no sé dimensiones de bolsillo y este tipo de cosas pero vamos que si es magia o sea que decir es mago tú vas ahí y eres un mago pero no vas a ser un mago adolescente vas a ser un mago adolescente vas a ser un mago adolescente efectivamente un posgrado y bueno la estética es Dark Academia que siempre es muy 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 socorrida y muy bonita mola mucho sí la verdad que la estética es chulísima y queremos también que sea Dark Academia también para dar ese toque oscuro que queremos que tenga puesto que queremos que la historia tire a tintes oscuros sí no te puedo decir gran cosa pero en el mundo de la en la ficción está ocurriendo un evento que se llama la guerra ajena que es una guerra de entre los los el mundo mágico los sechimantes que es como se llaman a magos y brujas en este mundo de hecho mago y brujas se consideran insultos porque son cosas de mundanos de gente no mágica de magels magos y brujas en términos de magels ellos se llaman a sí mismos sechimantes en el cual los sechimantes están en una guerra declarada contra las criaturas mágicas encabezadas por en este caso por los por los lupinos los hombres lobos los nicantropos pero vamos que van a pasar más cosas simplemente va a pasar de todo pero vamos que va a haber cabida para todo que alguien quiere jugar investigación va a haber investigación que alguien quiere jugar combates mágicos con varitas va a haber combates mágicos que alguien quiere jugar un romance con no sé quién nosotros no vamos a poner romances pero si alguien quiere jugar un romance nadie te va a decir que no o sea juega va a haber un poco de todo hay una serie de límites por ejemplo se dice muy claramente tanto en el dossier del documento de diseño como en la web que no está permitida ninguna representación de ni ninguna mención a la violencia sexual porque es un tema que hemos considerado que es un límite pero aparte de eso pues hay 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 muchos niveles de juego y no todos son y no todos son qué felices somos si estamos en una academia ya evidentemente de hecho va a ser todo muy gris muy gris a nivel moral los personajes van a tener que tomar decisiones duras y hasta que puedo decir ya está tranquilo por lo que estoy escuchando o sea por lo que estoy sacando en claro no es como habíamos hablado más sandbox como el drag en fe sino que es tiene una historia detrás está masterado este este rol en vivo entiendo ¿no? sí claro y además hay hay dos opciones hay varias opciones para los personajes pero una de ellas es directamente darnos tus preferencias en cuanto a la cofradía y la senda que son básicamente como si fuera la casa y que estudia tu personaje dentro de la academia y nosotros te creemos un personaje con esa base y tú solamente tengas que ir y jugarlo qué guay o que tú nos des tu personaje y nosotros lo integremos en la ficción qué guay es un sandbox porque al final tú te haces tu personaje tu historia o das tú la idea pero está todo integrado entiendo hasta ahora es quizá el vivo más tocho que habéis dirigido que habéis organizado al menos entre vosotros a ver tocho es dependiendo porque a nivel de gente a nivel de gente yo participé en la organización de uno de ciento no sé cuántas personas pero llevaba menos trabajo y al nivel de tocho en este caso yo creo que los roles en vivo de corriente alterna que hice hace años con la asociación Reinos Celtas que eran los roles en vivo de una distopia no ucronía retrofuturista creo que fueron son los más grandes que he hecho en mi caso que guay mira pregunta Yondala una cosa me ha parecido bastante interesante dice a la hora de crear y masterar una historia de rol en vivo de este tipo es difícil conseguir que todos los personajes tengan un nivel de participación barra protagonismo parecido que es imposible es imposible claro y ahí entiendo también que hay mucha gente que quiere ser el protagonista también y quiere forzar ser el protagonista y eso tiene que ser una molestia también no tiene por qué esto que te comentábamos antes del flip-flip sí o sea ahorita no tiene por qué sí siempre hay el típico o la típica que se cree que es un rey o una reina y viene aquí a hablar de su libro o sea lo hay siempre lo hay siempre o sea los masters podemos poner todo el impetu del mundo y las ganas de intentar hacer todas las fichas o personajes que sean todos los más parecidos quien tiene una cosa pues le falta otra y viceversa y que todo el mundo esté integrado en tramas y que todo el mundo tenga peso pero al final la gente que lo juega cada uno es como es hay gente que es más paradita más introvertida y gente que viene aquí eso como el mundo claro claro realmente yo siempre me gusta decir que yo quiero ser el fan número uno de todos los personajes que creo todos los personajes que creo todos los personajes con los que trabajo yo quiero ser su fan más absoluto entonces para mí todos son importantes pero sí que es verdad que luego pues las habilidades sociales o el empuje o el entusiasmo de la persona también están ahí detrás claro y tienen su peso al final también va a haber gente que sea más como decía Carol que sea más introvertida vosotros como como máster cuando veis que alguien no está participando o que se está quedando muy atrás intentéis que la historia vaya más hacia él o le intentéis que participe o le dejáis a su libro albedrío y que él se lo vio muchas veces le lanzas un penejota para que le integre en la trama que no se descuegue claro también depende de la persona a lo mejor hay gente que no le está metiendo en las tramas porque no le interesa porque le gusta el costumbrismo y disfruta yendo a clase y tomando notas ya entiendo pero bueno si se intenta impulsar a que todo el mundo por lo menos esté metido en algo que tenga algo que hacer a mí me dolería mucho ver a una persona parada sin hacer nada sobre todo si es una persona porque si me dice no es que quiero estar parado sin hacer nada vale pues tú disfruta de este evento a tu manera pero si me dice no estoy parado porque no tengo nada que hacer pues entonces yo como máster tengo que reaccionar para que esa persona tenga algo que hacer evidentemente es una de las razones por la cual en este evento en Piedra Verde tenemos 50 plazas de jugador y 22 plazas de PNJ queremos poblar un mundo para que el mundo entre comillas funcione sin los personajes y estén pasando cosas aunque ellos decidan que no se meten en nada mola un montón cosa que no va a pasar porque la gente se va a meter pero claro mola un montón si también creo que también decía Bruno que tampoco debería recaer sobre vos o sobre los máster en este caso la responsabilidad absoluta de que si alguien se descuelga un poco o sea también el propio jugador a nada que tengas un poquito de experiencia y ves a un compañero que está un poco pues te vas tú a hablar con él y a rolear con él para eso te acuerdas que antes he mencionado el término play to lift si el play to lift es cuando los jugadores juegan unos para otros entonces yo sé que tu personaje es el mejor en este caso en el caso de Pinarverche es el mejor alquimista que he conocido jamás pues si hay una cosa de alquimia buscaré que tu personaje se implique en eso porque yo como jugador sé que es lo que tú has venido a jugar entonces yo te meto en donde en lo que creo que tú has venido a jugar y un caso de esto podría ser lo que mencionamos bueno lo que mencionamos lo que pasó en en Matrioska de Septimus de lo que has mencionado Majo perdón lo que hemos comentado tú y yo en alguna ocasión en Matrioska de Septimus que es un evento muy bueno por cierto muy muy bueno en el que había personajes que a cuyo jugador hubo que casi meterlo la fuerza en las tramas que eran para ese personaje claro o sea él tenía que hacer un papel y no lo estaba haciendo porque no se estaba metiendo en la trama había una cosa que era como es como tío esta es tu cosa tienes que ir a tu cosa porque además era importante eres el la única persona que puede resolver esto quieres hacer el favor de ir y hacerlo hubo prácticamente que llevarlo de la mano entiendo pero bueno pero que sí yo entiendo que también los másters nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad hasta cierto punto porque yo que sé todo es el juego tú quieres que la gente juegue pero también es verdad que depende del jugador o sea también tienes que poner de tu parte quiero decir si eres una persona que está todo el rato sentada en un sitio esperando a que te vengan las cosas pues yo puedo intentar llevarte cosas pero llega el momento el que se le acabe las cosas que llevarte tendrás que ir tú a por ellas hasta aquí hemos llegado ¿sabes? entiendo a ver me da muchas ganas me da muchísimas ganas es que me da mucha rabia porque nos mandaste y lo de pie del alberche y Marta y yo lo vimos y nos miramos y dijimos mierda porque a ver este año con la boda pues es que tenemos todo ocupado la boda no tenemos fines de semana no tenemos vacaciones no tenemos no estamos porque estamos reuniendo todos los dineros que tenemos y nos nos ha dolido mucho porque la otra vez nos quedamos super pendientes de ir además que joder creasteis unos grupos en telegram con gente que yo no conocía de nada y empezamos a hablar creasteis como como las no las casas lo has dicho antes las cofradías las cofradías y entonces yo ya estaba con los de mi cofradía y ya que no creo que no ya no he vuelto a saber nada de esta gente que me está empezando a caer super bien estamos empezando a conectar y nos quedamos ahí como muy colgados y y no y es fue o sea espero por favor que se pueda repetir o tener otra ocasión para ir porque es que estoy convencido que va a ser muy guay no sé yo yo tengo un poco de miedo porque hay mucha gente estamos viendo estamos viendo un venir un tsunami de curro y sí mucho mucho trabajo y las expectativas están muy altas y me da estoy emocionada hay gente y esto esto a mi me da bastante miedo pero hay gente que nos ha dicho que nuestro evento es su evento para reconciliarse con el rol en vivo yo solo sé que que el evento que hicisteis vosotros que era una cosa más chiquitita más pequeñita jugadores y ahora son 50 claro pero había un esfuerzo consciente y totalmente pleno de que todo el mundo se sintiera a gusto que todo el mundo se sintiera cómodo evidentemente pues no es lo mismo dirigir a 15 que a 50 pero esas cosas se notan yo sé que a no ser que pasen cosas externas y tal vosotros sos capaces de hacer cosas muy grandes y entonces el equipo cambió también el mismo equipo de aquella época otro miembro del equipo de aquella época pues se fue a vivir a otro país y ya no puede dedicarse a esto entonces pues bueno hemos cambiado ha cambiado ha cambiado todo mucho pero bueno esperemos que aunque haya cambiado yo confío plenamente en el equipo como un rato si si cuando haya cambiado esperemos que siga gastando a la altura de lo que esperaba otra vez que guay preguntaba John Dallard dice lo ha preguntado antes y no podía meter la pregunta ¿eh? John Dallard va a salir de aquí un ejemplo de John Dallard que pregunta mucho sí bueno John Dallard más guapo el hombre dice ¿recomendáis jugar las primeras veces con gente conocida o con gente desconocida? supongo que depende de la personalidad de cada uno pero ¿qué os parece a vosotros? dice ¿las dinámicas grupales de gente que ya se conoce suelen afectar negativamente a las partidas? sí o sea es un sí sí es el efecto chupipandi yo lo llamo chupipandi o sea total es que tengo cero problema en decir chupipandi hay mucha gente que se monta como digo su chupipandi juegan entre ellos y no meten a la gente de fuera ¿qué recomendaría yo? yo hago tú recomiendo lo que quieras yo recomendaría que fueras a un vivo con amigos tuyos pero que tus tramas o tu juego no esté ligada a tus amigos me explico vete con tus amigos por si de repente descubres que tu juego es un fiasco y tienes que apoyarte en alguien y jugar con alguien pero que tu intención sea jugar con otra gente claro y luego ya también con tus amigos pero que no sea vengo a este vivo a jugar con mis amigos vengo a este vivo a jugar con otra gente y también vienen mis amigos eso es eso es no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en parte sí que creo que las primeras veces es mejor ir con amigos y estar conectados para tener una red en la que echarte en caso de que necesites apoyo pero sí que es verdad que el consejo de Carolina de intégrate juega con más gente métete en los problemas de los demás se entrometido es un consejo que yo siempre doy en los roles en vivo si el rol en vivo te da pie a ello métete donde nadie te llama que eso te va a premiar y si vais en un grupo con un amigo por favor no hagáis chupipandi o sea no dejáis a nadie no dejáis que nadie que nadie juegue con vosotros porque estáis demasiado ocupados jugando entre vosotros mismos ser amigos muy bien jugadas entre vosotros pero no hagáis chupipandi cerrada de estas son nuestros vivos el resto son nuestros penejotas dice Jonal que guay que suena muy apropiado y pregunta Raphos Arendt Notgood pregunta Raphos Arendt Notgood dice no sé si ya se ha preguntado pero más allá de lo obvio caracterización sistema de juego etc en qué se diferencia el rol en vivo de un rol de mesa tradicional bueno más o menos sí que estamos hablando un poco de eso pero si sobre todo cómo lo resumiréis vosotros ah que es al Rome coño perdón al Rome guapo vale pues a ver cómo se lo pues a ver en un rol de mesa tú tienes tu ficha con tus características tus cosas y puedes hacer lo que te dé la gana porque total no lo vas a hacer puedes saltar un muro de 3 metros dar una voltereta de campana y tirarle una fecha al orco justamente en el ojo porque has sacado un 20 en los dados y en el rol en vivo pues puedes hacer ciertas cosas pero al final tienes que ser un poquito más consecuente con lo que estás haciendo eres tú eres tú exactamente yo hace unos años que no juego personajes combatientes porque ya no tengo una edad ni un fondo físico para llevar personajes combatientes yo recuerdo cuando era más joven que me iba al Dragon Fest a hacer cardio pero ahora me voy al Dragon Fest a darme paseos y a negociar con monedas en un rol de mesa no tienes por qué interpretar hay gente que juega un rol de mesa pues como una partida de mesa tal cual o sea a ver pues tengo un 5 aquí tiro un dado vale paso la tirada tal no sé qué y ya está y no es verdad pero es verdad hay gente que no interpreta jugando a rol de mesa que no tienes por qué interpretar en rol de mesa hay rol de mesa y en rol en vivo pues si tienes que interpretar claro no te queda otro entiendo tú eres el personaje entiendo hay roles en vivo que empiezan con un taller para que tú te integres con tu personaje que encuentres la forma de caminar de hablar y de expresarse de tu personaje también limita un poco la acción pero es normal eso es y yo hay yo he jugado personajes para los cuales he cambiado completamente mis manerismos mi forma de expresar mi forma de caminar precisamente en Royals 3 no se parece nada a mí es que mola un montón a ver es que yo soy súper peliculero pues estas cosas me molan y bueno no sé preguntaba Mr. Corbus dice pero al margen de las cuchipandis también es un riesgo meter a alguien que no es ni del grupo ni conocido por aquello de que no conoce las normas de comportamiento cosas como la tarjeta X no sé si me explico a ver a ver a normal comportamiento le suelen dar claro al principio en la web hay un código de conducta y normalmente antes de cualquier vivo te suelen suele hacer una charla un taller algo así de recordar la norma de comportamiento eso raro es que alguien se lo pase por donde quiera y el momento que se pase pues el sentido de la puerta claro y a ver si es verdad que es un riesgo meter a una persona que no conoce a la gente a jugar pero bueno también es la gracia del rol en vivo que juegas con gente que no conoces yo he hecho grandes amistades en el mundo del rol en vivo y amargas amistades amargas amistades y una novia y una novia y un perro y mira preguntaba al rom que ya vamos con esta sección final si os parece que por cierto que recomendaríais para empezar en este mundo que es una de las cosas que yo dije os voy a preguntar esto al final tal porque seguro que hay mucha gente que pues que a lo mejor quiere meterse y no sabe por donde empezar por donde tirar si ir a una organización más tocha como decir cocinarse lo consigo a sus amigos o sea que recomendáis más o menos para meterse en el mundo que se apunta al que quiera yo voy a entrar con otra recomendación es que mi recomendación es apunta a la que tengo que te dé la gana porque yo mi primera y sin miedo mi primer rol en vivo fue en un vivo de creo que eran 60 personas yo no había jugado nunca y no me sentí mal o sea que a lo mejor estaba un poco perdida al principio tal no sé qué pero al final la gente te suele ayudar si vas a encontrar gente como tú que también son nuevos siempre antes del vivo está tu máster que está a tu disposición donde te puede te puede responder preguntas hay talleres hay información ponle ganas y apúntate que quieras ver con toda tu ilusión con tu traje o bien hecho en tu casa o bien comprado como te dé la gana y ya está y dale rienda suelta a la imaginación y a jugar esa es mi opinión la mía es similar lánzate pero diría que empieces por un vivo de unas pocas horas por si se te hace bola claro evidentemente más que nada si es tu primera vez claro si es tu primera vez pues mejor un vivo desde mi punto de vista hay opiniones para todo mi primer rol en vivo me fui yo solo un fin de semana en un país que no conocía consejos vendo pero para mí no tengo si pero en un país bueno en un país que no era si conocía pero no era mi país natal consejos pero yo diría ve con uno o dos amigos a un rol en vivo de unas horas por si se te hace bola y sobre todo ve con entusiasmo con entre comillas con valor y con ganas de pasarlo bien no vayas con miedo a pesar de todo lo que te he dicho de que se te puede hacer bola no vayas con miedo ve a a darlo todo tengo una opinión es otra tú vete 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 el coche por si acaso no te gusta me voy de aquí me giro de aquí entiendo que que tan que bueno aparte de el que estáis de que estamos hablando hoy Peter Albert y tal que hay la tira o sea que no es complicado encontrar rol en vivo que pues eso porque claro yo me imagino ahora yo no conozco a nadie no os conozco a vosotros no conozco a nadie pero estoy viendo esto y me apetece practicar rol en vivo ¿cómo me recomendarías buscarlo? rol en vivo en Madrid o cosas así o ¿qué consejos? porque también a lo mejor es un problema porque antes todas las asociaciones de rol en vivo estaban en Facebook claro pero Facebook se ha vuelto un poco de boomers sí pues ahora mismo a ver hay una gran comunidad en Facebook pero es una comunidad de perros viejos de viejos roleros hay una comunidad y sobre todo internacional la internacional se mueve mucho en Facebook pero a nivel nacional yo diría sobre todo métete en Instagram busca LARP Spain o hashtag LARP Spain rol en vivo sí son las siglas en inglés de rol en vivo live action role playing o hashtag rol en vivo o algo así y empieza a tirar por ahí y al final llegarás a las asociaciones gente que se hace fotos de un LARP y luego pone oh que buena partida de arroba no sé quién y eso por Instagram es que ahora mismo bueno también hay un calendario de LARP que se llama LARP Spain LARP Spain se llama LARP Spain lo podéis encontrar sí lo podéis encontrar en Facebook sobre todo yo creo que tiene una web o la tenía y esa gente pues sube tiene un calendario donde va si tú haces un vivo y les avisas pues te lo ponen en su calendario muy guay una cosa que quería mencionar antes de que es cuando has mencionado la conexión entre el rol en vivo entre rol de mesa y el rol en vivo no se puede olvidar Vampiro que hay montones de partidas de Vampiro que guay de Vampiro la mascarada en rol en vivo de hecho nosotros hemos ido bastante a la nocturna y creo que yo iba a una anterior que se llamaba Sangre y Poder y creo que Carolina ha ido a más sí iba a otras a no sé a los de crónicas nocturnas que se hacían hace tiempo que guay iba a decir que esta Haya ha llegado ahora que es traductora de la Copermain en español que Haya que ellos Ernesto ha traducido y Carol ha revisado la traducción del juego de mesa de Vampiro que es Vampiro ¿cómo? Vampiro que es una pasada y claro le decía está poniendo ella ahora en mi casa que tú no has jugado sí 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 o sea es una caja gigante es una pasada de juego la verdad que me encanta el fan quería preguntar ya lo último para acabar de la mano de esto que estamos hablando de la recomendación de cómo recomendar a alguien que está empezando si tendríais algún tipo de 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 alerta roja en plan de estoy buscando tener cuidado con este tipo de con no sé con algo no vayáis no sé si advertiríais a alguien de algo en plan que bien que pueda ser peligroso o que pueda ser una mala experiencia o a ver es que lo que más allá del sentido común lo que para mí más allá del sentido común no hay nada no porque hay vivos como para como gustos no o sea hay vivos a lo mejor que tienen un carácter erótico que hay algunos a los que yo no iría claro pero conozco que va y lo disfruta muchísimo y se lo pasa muy bien y es su vivo o sea y pero no no voy a decir no voy a dejar de recomendar a la gente un vivo erótico porque yo no vaya entiendo pero por lo menos que que la gente tenga muy clara de a lo que va claro efectivamente y para eso están los documentos de diseño que la gente se lea bien los documentos de diseño la web la info y que si tiene dudas pregunte porque porque sí para saber que te puedes encontrar ¿no? o sea no sé yo no diría que nada de alerta roja no me he encontrado tampoco nunca ninguna asociación que hagan cosas raras ni yo no 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 o sea todos somos gente todos somos gente y nos conocemos todos en el mundo en vivo no hay tanta gente como para que no nos colocamos todos sí yo no diría no diría alerta roja no vayas a esto no sí no era para más era no tanto en cuanto de no vayas a este sitio que no sé qué sino precisamente eso que que tenga muy claro de investigar a lo que vas alerta roja leete a la información y ten claro a qué vas a jugar antes de ir a jugar eso es porque no es lo mismo ir a jugar un rol en vivo social sobre personajes personajes de los 80 por ejemplo que un rol en vivo distópico sobre el fin del mundo y rebeldes luchando contra una dictadura químico fascista para un caso concreto dentro de dos meses vamos a ir a jugar nosotros a un rol en vivo de un psiquiátrico en la época de Franco y entonces pues se hizo un cuestionario previo de que lo hace se llama Abadía y lo hace la asociación Entramando y bueno hubo un cuestionario previo que era muy exhaustivo sobre qué cosas ibas a jugar sobre qué ibas a jugar y cuál era tu nivel de tolerancia a ciertas cosas claro tienes que saber a lo que vas es un psiquiátrico en época en época francisca francisca sí franciscana en época franquista afectado por cuestiones sobrenaturales entonces tienes que saber a dónde estás yendo una apuesta arriesgada pues joder vale guay me dejáis con ganas de de jugar y de participar ay pues nada mil gracias de verdad yo sé el esfuerzo que ha supuesto para vosotros sacar este ratillo porque estáis hasta arriba y y hemos hemos retrasado un poco el el directo este porque es que mucho trabajo lo sé lo sé y no solo de roles en vivo sino de la vida real trabajo 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 real o sea trabajo real y añadido el del role en vivo ya lo sé a ver si nos vemos a ver si nos vemos carol me ha mandado recuerdos para ti monroy sergio monroy tu compañero a ver si le veo que no lo vemos nunca trabajamos la misma empresa sí pero bueno él está en valencia ¿no? él no no él está en segovia él es de segovia y viene a madrid pues no le veo nunca macho le voy a escribir un día le voy a decir que ya está bien me ha dado recuerdos para ti para marta Sandra ay que maja joder pero también tengo un chagar de verla que que bueno esto también es primicia para la gente del chat le vas a ver en la boda porque os vais a sentar en la misma mesa o sea porque la gente creo que no sabe que monroy viene a mi boda pero pero bueno sí yo sé ni qué es monroy monroy fue increíble tío estamos en una cosa de empresa y de repente hablando del Cosmere dije yo ah pues mi amigo Sergi pues hace un podcast y un canal de YouTube no sé qué y tal y de repente me dice cómo dices que se llama y yo no puedo ser increíble increíble o sea pues lo primero me ha dicho que eso que justo está grabando podcast ahora mismo y que no puede no podía pero que te diera recuerdos porque ha visto la foto que he puesto en en Twitter y y ha dicho oh qué buena en el evento escuela de magia de Azarkia el qué el qué la foto se ha tomado en el evento escuela de magia de Azarkia vale vale a nuestro entorno si es que te has dado cuenta de que hemos estado tirando nombres de asociaciones para que la gente que quiere entrarse más pueda buscarlos sí yo he dejado la web la tenéis ahora mismo anclada en en los comentarios pero este vídeo que lo subiremos a YouTube lo subo el lunes el lunes estará en YouTube en los comentarios voy a dejar también la web para que le echéis un ojo por si queréis inscribiros por si queréis ver de qué va si queréis bueno pues podéis preguntarme que si yo contacto con ellos como me digáis si tenéis alguna duda se la podemos preguntar y nada más que eso que ha estado muy guay me ha dado muchísimas ganas me ha dado muchísima rabia también el tema de esto pero a ver si aunque no sea este podemos hacer algo alguna cosilla este año con la asociación teatro la asociación cultural que se llama Mayus Atacados una de las intenciones de este año es hacer algún rol en vivo entonces te avisamos vale perfecto pero no más sabemos yo tengo un montón de roles en vivo es que lo he hecho y que muchas gracias por invitarnos a tu programa y que un saludo a toda la gente que está ahí haciéndonos preguntas y viéndonos y escuchándonos muchas gracias a ese señor que hacía tantas preguntas de verdad nos animamos a John Dallard gracias John Dallard pues nada chicos que muchas gracias como dicen ellos a los que estáis ahí en el chat a que apetece un rol en vivo de El Cosmere yo que sé a un Dark Academia en luz de plata con Saltamundos o sea sería la hostia o sea vamos si necesitáis si vais a montar algo así y necesitáis lore yo os doy todo el lore que necesité conocemos a la gente que gente de la asociación de Roamers quiere hacer un vivo de Nacidos de la Bruma ¡Ojo! y lo decís ahora o sea lo decís a una hora y media de podcast es que no sabéis más lo único que sabemos sabemos que quiere hacer este año un rol en vivo Nacidos de la Bruma vale ahora se está voliéndolo con el chat sinceramente ahora mismo se está volando el chat ¿dónde? ¿dónde? vale no sabemos nada no sabemos nada más que posiblemente se haga lo que cuando sepáis me pasáis info y yo la publico pero tiene muy buena pinta pues nada chicos que nuevamente espero veros pronto en la vida real y si sacáis tiempo también vengáis alguna vez más con Carl me gustaría hacer un directo de Doctor Who y con Ernesto está pendiente el de Terry Pratchett así que lo tenemos agendado que soy muy guapo mil gracias por todo y que nos vemos venga chao venga chao gente adiós no 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 Gracias por ver el video.